Hola que tal queridos atascados, sean bienvenidos una vez más a Audio Testa, yo soy DJ Pingüino Mix y aquí comenzamos con un nuevo vlog Pues bueno queridos atascados, el día de hoy empezamos de nuevo con los vlogs hemos de estar en el vlog treinta y tantos o cuarenta y tantos de todas maneras lo pondré en la descripción y por aquí va a aparecer en que vlog estamos como sabrán me aleje un gran tiempo de los vlogs, estuve sin vloggear pues yo creo que más de medio año, casi casi y esto básicamente fue porque pues bueno no había tenido tiempo por la escuela y varias cosas que estaban sucediendo varios proyectos que se venían, ahorita lo que vamos a hacer el día de hoy es ir a la escuela y vamos a empezar con un nuevo proyecto que van a ver en este canal van a ver la creación del nuevo proyecto, la creación de un nuevo canal en el cual vamos a hablar de tecnología y vamos a hablar de cómo reparar ciertas tecnologías como teléfonos celulares, computadoras y poquito más los vlogs van a seguir saliendo aquí en Audio Testa, en Audio Testa vamos a seguir teniendo contenido no se preocupen, lo que fue el atascate esta pues bueno ya concluyó, ya fue estamos viendo si lo vamos a volver a retomar en un futuro pero ya nada más seríamos DJ Anubis y yo y pues bueno, ahorita me dirijo hacia mi casa, vamos a echarnos un baño vengo de hacer un poco de ejercicio vamos a echarnos un baño, a poner, bueno a vestirnos, a arreglarnos y vamos a darle hacia lo que es la escuela por ahí se acerca DJ Anubis el cual andaba haciendo ejercicio también si lo ven en el fondo ahí viene corriendo, bueno trotando el tipo también entró ya a la escuela entonces por eso entonces en cuanto estemos por la escuela yo creo les estaremos con el vlog de nuevo y espero les agrade lo que viene para estos proyectos pues bueno queridos atascados, ya estamos de regreso en mi casa acabo de regresar de la escuela, hicimos ahí unas cosillas estamos preparando material para el nuevo canal básicamente, entonces ahorita me voy a mover hacia el centro voy a ir a comprar el Touch para mi celular porque pues bueno va a ser uno de los primeros videos que vamos a subir al canal, al nuevo canal de tecnología entonces este vamos ahí a subir ese video la reparación de un teclado que bueno también es importante sobre todo el cable USB y vamos a darle mantenimiento a una computadora de escritorio entonces en la escuela agarré, o sea me la llevé y le di una sopleteada ya no pude grabar en la escuela porque iba a grabar todo eso pero pues ya no lo pude hacer entonces este básicamente lo que les voy a enseñar en el video que vamos a hacer es a ponerle la pasta térmica al procesador porque este trae un disipador de calor muy diferente al que traen las computadoras que tiene el ventilador entonces es muy diferente este disipador y vamos a instalarle todo lo que es sistema operativo y shalala shalala entonces en lo que me consiguen la contraseña para salvaguardar la información que viene ahí en el disco duro voy a irme al centro a conseguir el Touch y regresamos no me los voy a llevar al centro porque pues no no sé no me da confianza ir a grabar al centro pero en cuanto regresemos pues ya les estaré diciendo que fue lo que conseguí nos voy a seguir a chaquetos pues bueno queridos atascados hace rato ya que regresé del centro no encontré la pieza que iba a buscar así que mañana tendré que ir de nuevo en este momento me estoy poniendo con la computadora si quieren ver lo que le hice a la computadora en sí a esta computadora que estoy haciendo van a tener que esperar un poquito yo creo que en un par de videos más les voy a dejar el enlace del nuevo canal que va a ser Testa Tech ok vamos a estar hablando ahí como ya les dije de tecnología vamos a tratar de hablar y enseñarles formas económicas de reparar su PC de reparar las lectoras de CD porque de hecho con esta me pasó algo no está jalando no está funcionando al 100 su unidad óptica entonces les voy a enseñar como limpiarlas como voy como este cambiar los ligamentos hacerlas que funcionen de nuevo esta por ejemplo estoy viendo que ya no funciona su motor probablemente yo tenga algún motor de esta medida y esta marca entonces probablemente se lo cambie si no lo que voy a hacer es echarla a andar porque pues igual no es mía es de un cliente entonces lo que voy a hacer es ponerle una unidad que yo tengo y echarla a andar con esa desafortunadamente tiene una contraseña no se la puedo quitar hasta que me echa a andar uno de estos una de estas lectoras porque necesito un programa que se llama Haydance con el cual voy a echar a andar justamente la contraseña no voy a volarla no este entonces pues bueno espero les haya gustado el video de hoy como se los dije a un principio iba a ser un video corto no realmente iba a ser un video muy largo no más que nada es para regresar se siente bien regresar ahorita a los vlogs vamos a tratar de estarles trayendo vlog diario esperemos no y pues básicamente esto este canal de tecnología no solo va a estar en youtube no va a estar solo aquí en youtube sino que también lo vamos o se tiene pensado llevar a twitch no a twitch tv entonces yo creo que mañana vamos a hacer la creación del canal como tal mañana tengo que ir a verlo de una configuración de una impresora entonces igual me acompañan no lo sé todavía tengo que checarlo bien pero si no pues bueno ya me estarán acompañando en fin los dejo esto ha sido todo por el vlog del día de hoy espero les haya gustado y pues nos vemos en la que viene hasta la próxima chaquetos nos vemos en la próxima chaquetos